¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel López, el gerente de producto para Kono Sur. Hoy estamos presentando el Lumia 530, un equipo pensado para basificar nuestra interfaz, para poder llevar Windows Phone 8.1 a todo el mundo. Es nuestro equipo perfecto al precio perfecto. Estamos teniendo un smartphone con una pantalla de 4 pulgadas, una cámara de 5 megapíxeles, tener la posibilidad también de poder usarlo a plena luz de día, porque tiene perfiles de color que realmente soportan la luz de incidencia directa, la luz del sol, por ejemplo. Está incorporando lo que es el Qualcomm Snapdragon, que es un procesador de 1.2 GHz. Quad Core es el Snapdragon 200, con el cual aseguramos la mejor agilidad y dinamismo en todo lo que son aplicaciones y juegos. No solamente los juegos van a estar instalados sobre su memoria interna, sino que tenemos la posibilidad de poder instalar las aplicaciones y los mapas offline en su expansión de memoria, que soporta tarjeta de memoria hasta 128 GB. Entonces tenemos memoria interna de 4 GB, expansión con tarjeta de memoria 128 GB, y apenas abro la caja del equipo del Lumia 530 y lo enciendo, voy a tener la nube OneDrive con 15 GB de almacenamiento gratuito. Por lo tanto, no hay límites de almacenamiento, es realmente un equipo que está pensado para poder llevar la experiencia de todos los servicios Microsoft al bolsillo de cualquier persona. Es un producto que lo estamos lanzando y que va a estar disponible la semana entrante a partir de 1299, con todas las operadoras. Obviamente este precio va a depender de los planes, pero va a estar disponible en naranja, en verde, en blanco y en negro. Es realmente nuestro producto perfecto, al precio perfecto, con todo lo que significa tener un Windows Phone 8.1 y todos los servicios de Microsoft como puerta de entrada para cualquier persona.